A todo esto, la bancada líder se mostró satisfecha por la destitución de Jorge Jiménez. Los parlamentarios dicen haber ganado el primer pulso de fuerza ante el Ejecutivo. Como una victoria política, fue calificada por la bancada líder la destitución del director de Radio Nacional TGW. Y es que horas antes de la salida de Jorge Jiménez de la emisora estatal, la bancada en pleno del líder citó al funcionario para responder por la ejecución presupuestaria de la institución que encabezaba hasta hoy por la mañana. Yo creo que el presidente, si es que él fue el que lo hizo, prácticamente resolvió algo que nosotros estábamos planteando. ¿Qué estábamos por plantear hoy? La ejecución presupuestaria y el manejo de cuentas, de decanes y todo el tema. Villate expresó que será decisión del diputado Edgar Aksip continuar con las denuncias en el Ministerio Público. Y saludó el gesto del mandatario. Eso sí, los parlamentarios de oposición se mostraron satisfechos por la caída del director y adelantaron que su sucesor tendrá que responder por los señalamientos de Jiménez. Vamos a citar nuevamente al director que designe para que explique la ejecución presupuestaria de su antecesor, al igualmente los nombramientos de instituciones de decanes y más que el ahora director tenía. Se lo vamos a pedir al nuevo que venga y nos tendrá que explicar qué fue lo que pasó en ese lugar. Por un nuevo Guatemala en paz, Ben Keichin y Jorge Hernández. Logic, contabilidad.